¿Qué es la escalada en el norte de México? Hay un montón de potencial aquí, hay limestone en todo el mundo, muchas de las claves son muy cercanas, cerca de las ruedas, y hay un fin de limestone de tufas, y hay que seguir encontrando más caves cada año. ¿Qué es la escalada en el norte de México? El Salto es una zona con una calidad de roca, cinco estrellas, calidad mundial, con rutas súper bien armadas y muy divertidas. Todas las rutas que escales ahí son clásicas. Hay mucho potencial en México de zonas escondidas. Hay una cueva muy famosa que ahorita se ha desarrollado, es la Cumbia Cave, o Cueva de Cumbia, y cuevas como esa todavía hay muchas. La Cumbia Cave es todo 3D, wild, galactite, climbing. Es súper 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 nice, es increíble. Es como 3D, súper divertido, tú vas aquí y tú vas acá, es muy, muy chido. entonces siempre hay grandes ruedas, si no hay grandes stalactites, hay grandes puestos originalmente íbamos a buscar una cueva hacia una cascada que se llama El Chepitín y no encontramos nada y cuando íbamos bajando volteamos y vimos una pared como naranja y fue así como, ¿qué hay ahí? y ya fuimos, bajamos It was getting dark but we decided we'd hike up and check it out and then when we got up one hill that wasn't the right hill but we could see the whole cave and it ended up being a pretty giant cave and we were pretty excited so we ended up checking it out and bolting it the last two years, lost two winters When I first got here I was like all the tufas are like really hard to find and maybe they already found them all and then we just go wandering out and there's two footballs everywhere here so... Bueno, pues si estás buscando, divertirte, conocer gente nueva, nuevas rutas yo creo que tendrías que echarte la vuelta a Monterrey, México tenemos de todo, es un lugar muy divertido, puedes encontrar diferentes tipos de escalada y creo que te va a gustar There's a lot of potential here still, we only see a small percentage of it y y y y y y y y y